Las 22 momias egipcias, el opulento desfile, una reverencia a los ancestros o algo más. Hola, gracias por acompañarme en este vídeo. Tuve la oportunidad de ver todo el desfile desde que inició la transmisión hasta que terminó. Esto causó muchos comentarios, muchas opiniones. Algunos dicen que no fue más que una expresión de respeto total por los reyes y reinas del antiguo Egipto. Un hermoso desfile. Allí sí tengo que decir que todo fue impecable. La musicalización, los escenarios, todo fue realmente impactante. Eso no se puede negar. Pero hay otros que de inmediato notaron que se trataba de un ritual muy al estilo Illuminati. Y es que ciertamente este evento reunió muchas características ritualísticas a las que ya nos tienen acostumbrados. Pero sí me parece necesario señalar antes de comenzar que es muy importante diferenciar lo que es una civilización tan relevante como la egipcia. El orgullo y respeto que los egipcios sienten por sus orígenes, su cultura, su historia. Y la otra es el sincretismo de las sectas, de estas sociedades secretas en donde tomaron de aquí y de allá lo que consideraron les proporcionaría un conocimiento superior. Son dos cosas diferentes. Como ya lo he hablado en Dale Reset, no son los símbolos, no son las deidades, ni siquiera los preceptos. Son las personas y sus acciones lo que marca la diferencia. Puedes utilizar el ojo de Horus como amuleto de protección, pero eso no te hará parte de esas sectas secretas en donde se concentra una élite que ostenta el poder en todo el planeta, aunque estas sectas relacionen al ojo con sus propias creencias. Ahora bien, por ahí escuché que se descartó un ritual porque según ellos el islam no permite tradiciones paganas. Bueno, no solo las permite, sino que también las practica. Solo basta ir a Astana, la capital de Kazajistán o de Dubái, por mencionar algunas, y el mismo Egipto cuya religión oficial es el islam. Volvemos a lo mismo. Quizás el Corán lo condene, pero en la realidad esa es otra de las religiones regida por estos grupos de poder que lo abarcan todo. Eso no es ninguna novedad. Hay que estudiar teología para darse cuenta qué se adora realmente, a quién se le reza. Están pasando muchas cosas en el mundo a nivel espiritual. Ya te he hablado de la batalla que se está librando a este respecto y cómo los bandos serían cada vez más frontales y descarados. También te comenté que la energía femenina jugará un papel muy importante. La cuestión es que ellos tiran para un lado y nosotros para el otro. Están haciendo muchos rituales para potenciar sus agendas y en mi opinión, este desfile no fue la excepción. Te diré lo que yo noté acerca de esto y tú ya tendrás la última palabra. Más allá de una promoción a los lugares majestuosos que tiene Egipto, a su cultura e historia, me llamó la atención la sutileza con la que se habló de la apertura para respetar diferentes religiones. Mostraron iglesias cristianas, mezquitas, sinagogas, etcétera, explicando cómo han restaurado estos edificios de adoración, de fe. Como se narró, parecía una invitación a unificar, lo que me recordó que hay una agenda para crear una sola religión. No me preguntes cómo le van a hacer porque yo lo personal lo veo en chino, pero sí es de llamar la atención los esfuerzos que se han hecho desde ya hace tiempo para conciliar diferencias. Por eso vemos al Papa con el Rabino, con el Limán, con los budistas. Aquí nos dicen los que realizaron todo este show, qué civilización tan grande es la egipcia. Esto es lo que nosotros adoramos. Te invitamos. Recordemos que estas sectas, que se llaman de manera genérica Illuminati, veneran muchas deidades, entre ellas las egipcias. Se dice que se sienten descendientes de faraones. Muchos teóricos de la conspiración incluso sostienen que en las monarquías su linaje proviene de dinastías de faraones egipcios. Ciertamente, este desfile mostró un enorme respeto por los reyes y reinas que trasladaron al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Recordemos que se tienen fuertes creencias en torno a no perturbar el descanso eterno de ninguno de ellos para no desatar una maldición, como sucedió con Tutankamón. La mayoría de las momias pertenecen a la dinastía decimoctava, de 1550 a 1295 a.C., que se considera uno de los periodos de mayor esplendor. También incluye de la dinastía decimonovena y la vigésima. Dentro de estas momias destaco a Hatsepsut, primera mujer que gobernó el imperio faraónico. También a Tay, Meritamun y Amosenefertari, que desfilaron junto a un total de 18 reyes y cuatro reinas, dentro de los que se destacan los diferentes Ramsés. Los argumentos para este despliegue de opulencia y producción hollywoodesca es que el presidente quiere reactivar el turismo a su país en plena pandemia y con toda la crisis que éste incluye. Yo aquí te daré datos y tú ya decidirás si fue un ritual Illuminati de gran envergadura o un desfile de momias impactante cuyo fin fue exclusivamente honrar a sus reyes mientras se trasladaban y de paso incentivar el turismo a ese país. En primer lugar, lo que me llama mucho la atención es la fecha en la que se realizó, abril 3, sábado de gloria para la cristiandad. Muchos religiosos lo tomaron como una clara burla, una intención de opacar una fecha tan importante para ellos. No es la primera vez que los Illuminati se burlan de la figura de Jesucristo que desafían la fe cristiana. A este respecto ha habido ya claras muestras de que estos grupos quieren atacar la fe judeocristiana. Por un lado la retórica de conciliar, pero por el otro lado es tan duro y tupido contra el cristianismo. Otra cosa que me llamó la atención es que en todo el evento era luz, luz, luz. Las ánforas de luz, los rayos láser, algo muy recurrente en los rituales Illuminati, y como en todo lo suyo, tiene doble fondo. Por un lado esas mujeres sosteniendo esas ánforas de luz servían para iluminar el camino de los reyes a su nueva morada, pero también hacen referencia al dios Shu y a Lucifer, la luz del conocimiento. Los niños que aparecen es el símbolo de la continuidad, del legado que se pasa de generación en generación. La soprano deleitó con su voz cantando a Isis, la diosa madre. Esto se anunció allí mismo. ¿Y a quién crees que se relaciona a Isis? Pues a la gran diosa Écate. Solo te diré una parte de la letra del himno a Isis que dice, Yo fui enviada desde el poder, y he venido a aquellos que reflexionan sobre mí, y he sido hallada entre aquellos que me buscan. Consideradme aquellos que reflexionáis sobre mí, y vosotros que oís, oídme. Aquellos que me aguardáis, llevadme a vosotros, y no me perdáis de vista, y no hagáis que vuestra voz me odie ni vuestro oído. No me ignoréis en ningún lugar ni en ningún momento. Estad en guardia, no me ignoréis. Aclaro que yo no hablo árabe, así que no sé si la soprano recitó este himno específicamente o no, pero encontré la letra del himno a Isis al español. No lo leeré todo. Eso lo dejaré para otro video, pero con estas líneas te puedes dar una idea. Ahora, esta escena es muy simbólica, representación clara de la diosa madre bajando la escalera que sale a la luz. Es una clara alegoría al renacimiento de esta deidad, que vuelvo a lo mismo. Ellos invocan su energía para hacer sus cosas. Como ves, reinaron las mujeres en el evento. Energía femenina a todo lo que da. Otra de las cosas de llamar la atención son las danzas ritualísticas de veneración e invocación. Aquí vemos una representación de la serpiente, símbolo sagrado de sabiduría y ocultismo. ¿Y qué tal el grupito que sale con un traje simulando la piel de un reptil? ¿Cómo se ve en la imagen? Quizás porque querían reverenciar a Sobek, dios de la fertilidad, de la vegetación, o a los famosos reptilianos, de los que se habla tanto. Sin duda, la energía de la orquesta era impresionante. En toda la duración del evento no paró. La música genera mucha energía. Se pudo sentir la fuerza, la intención, sobre todo cuando tiene elementos de percusión constantes. Ese es el tipo de ritmo utilizado para lograr estados alterados de conciencia cuando se quiere invocar a los dioses. Cuando se hacen este tipo de ceremonias ritualísticas, nada se deja al azar. El nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia fue construido de cara al viejo Cairo, hacia el sur. El sur tiene un simbolismo muy interesante en las disciplinas ocultas porque se relaciona al fuego, al color rojo, muy utilizado por estas sectas para potenciar poder, autoridad, pasión, fuerza, pero también para anunciar sacrificios o iniciaciones. El sur representa regeneración, fuerza sexual, sabiduría, poder. El que las coloquen en un edificio orientado al sur nos indica que hay intenciones de regenerar el poder, que hay acción, de traer a la vida a la sabiduría ancestral. Definitivamente traen mucha prisa en lo que sea que quieran traer de regreso. Eso en cuanto al evento, pero hablemos de numerología. Se hace el día 3 de abril que nos da un 7 en su reducción, un número que se relaciona a Dios, pero si le agregamos el año, de nuevo nos da 3 y el 3 representa un número perfecto, la Sagrada Trinidad, la Trilogía, el Triángulo. El día de apertura del museo, cuando estarán disponibles las momias, será el 18 de abril, que nos da la vibración 9, inicio y cierre de ciclo. ¿Pero qué crees? Si le agregas el mes y luego el año, nos vuelve a dar 9. Claramente están anunciando un nuevo comienzo en sus agendas. Curiosamente ocurrieron eventos previos de mucha importancia en Egipto. No podemos ignorar la increíble maniobra que hizo encallar al Ever Given, bloqueando el canal de Suez el 23 de marzo. El descarrilamiento de un tren el 26 de marzo que dejó una cuota muy alta de fallecimientos y heridos. El 27 de marzo se derrumba un edificio de 9 pisos con más de 25 muertos. Mucha tragedia junta pocos días antes de este magno evento, lo que hace pensar a los que conocen de los sacrificios a gran escala que gustan hacer, que fue una ofrenda muy copiosa. A este respecto, mucha gente cuestiona, pero ¿cómo pueden ocurrir eventos con esa precisión en donde incluso haya una cuota de muertos o heridos relacionada a la numerología que ellos manejan? Bueno, pues pueden ocurrir precisamente por las fuerzas oscuras que dominan y potencian. Así es como operan. Los números sí importan, tienen poder, tienen vibración. El 23 de marzo se bloquea el canal. Esto nos da una vibración 8 que tiene que ver con lo material, con el dinero, y luego le agregas el año y nos da el cabalístico 13 que en su reducción nos da al inflexible 4. Ah, cómo costó trabajo moverlo de allí, ¿verdad? ¿Y qué me dices del 26 de marzo que con el mes nos da 11? Cuando hay mucha muerte es el 11 el protagonista y si le agregas el año nos da 7, una ofrenda a su Dios. Grandes pruebas, grandes sacrificios, grandes ofrendas. ¿Y qué tal el edificio de 9 pisos el día 27 que da 9? Y junto con el mes 12 y en su reducción da 3. Y si le agregas el año da 8, otra vez. Con creción de proyectos. Los números importan. Ya viste cómo se repiten. Por eso leemos titulares en donde hay mucho número repetido, muy recurrente, en nota roja sobre todo. No puedo dejar de lado los colores principales de sus sectas, el rojo, el blanco, el negro. Evidentemente las pirámides, la alegoría al sol con sus rayos, el ojo de Horus, el obelisco, que además de ser una posible antena, es un símbolo fálico muy recurrente en toda la arquitectura amazona. Pero también la astrología juega un papel muy importante en sus acciones. Ellos se manejan por todo el conocimiento oculto que ostentan para magnificar su poderío, para realizar sus ofrendas, sacrificios y rituales de todo tipo. El 2021 se caracteriza por conjunciones planetarias importantes. Marzo tuvo una muy importante, la conjunción de Mercurio y Júpiter. Seguimos bajo la influencia de las conjunciones de planetas de tránsito lento. La carta astral a partir de 20 de marzo cambia. Después de muchos años ingresa un signo de aire. Acuario que simboliza el cambio con planetas en aire y agua. El 2021 será un año más creativo. Además el planeta Venus, asociado al arte y arquetipo de lo femenino, estará junto al sol en la carta de este año, en el soñador y sensible signo de Pisces. El día 3 tuvimos a Mercurio en el signo de Aries. Mercurio es expedito. Aries es impulsivo, fuerte, es fuego. Mercurio en Aries da confianza en lo que se emprende. Todo lo agiliza. Así que en términos de realizar un evento de esta naturaleza, todo estaba a favor. Esto es lo que yo resalto de este magno evento y por lo que considero que sí cumple con las características de los rituales Illuminati. Pero, como siempre, tú tienes la última palabra. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.